El ejército de Nicaragua debería preservar la vida de los habitantes de las comunidades indígenas ante la invasión de colonos en la costa caribe, en donde hubo un reciente ataque que dejó varios fallecidos y heridos, dijo el general en retiro Hugo Torres. El papel del ejército en la seguridad en el campo es una de las cosas que más pregonan los voceros de la institución militar y lo hacen alrededor de la cosecha de café fundamentalmente y la lucha contra el abigiato, es decir, contra el robo de ganado. Todos los años hay un plan de seguridad en el campo, después dan informe de cuál fue el rendimiento de ese plan para brindar esa seguridad a los productores de café, de ganado fundamentalmente. Y en el caso de la reserva de Bosaguas, que es donde se han dado estos lamentables acontecimientos con varias víctimas mortales y otros heridos, otros desaparecidos, uno se pregunta, ¿y dónde está el batallón ecológico? Creado precisamente para dar seguridad en esa zona del país, para preservarla, para evitar la tala del bosque, el robo de la madera, pero al mismo tiempo para preservar la vida de las comunidades indígenas, principalmente en este caso de los mayagnas y de los misquitos en otra parte del país. Entonces, cuando uno ve que se suceden en poco tiempo, uno tras otro, acontecimientos de esta naturaleza, uno se pregunta, ¿dónde está el batallón ecológico? El general en retiro también mencionó que el comunicado de la Policía Nacional respecto al ataque de colonos a indígenas de Bosaguas tenía más dudas que certezas. Inclusive los informes de la policía son contradictorios y dejan más dudas que certezas cuando se habla en un primer informe de un resultado, en otros informes de otros resultados, entonces uno dice, ¿cómo puede una institución que se dice seria estar actuando de esta manera? Pero en el caso particular del ejército, creo que está obligada la institución militar a rendir un informe a la población de la actuación de este batallón ecológico, que para qué está sirviendo. La madera sigue saliendo, la tala del bosque continúa, y lo peor es el asesinato de las comunidades autóctonas de la zona. Así es que es muy lamentable la situación y muy cuestionable la inactividad de la institución militar y policial. Para Noticias 12, Castalia Zapata.